Y de la magia de mi oscuridad, eres mi pensamiento, eres el despertar Y de como una tierra, que se adora Y de esa muerte de mi caminar, eres la estrella blanca de mi libertad Y eres como el flamenco, que es la arena humana Debo cantos que van, debo cantos que van, saltando los rumores Hasta el ritmo que es mentira, que no tiene los corazones Debo cantos que van, debo cantos que van, saltando los rumores Hasta el ritmo que es mentira, que no tiene los corazones El corazón que está sin seno, lo ponemos en la envenida de abajo Te esperaba y no me hizo, y no me dejaba, me dejaba Y me presiona la belleza, la belleza, la belleza Y que te veis, entre tus brazos cada vez pesa Hola amigo, que te veis, baila conmigo Y yo soy yo, que te veis, baila conmigo Y yo soy yo, que te veis, entre tus brazos cada vez pesa Y un labio que te veis, baila conmigo Y yo soy yo, que van, debo cantos que van, saltando los rumores Hasta el ritmo que es mentira, que no tiene los corazones Debo cantos que van, debo cantos que van, saltando los rumores Hasta el ritmo que es mentira, que no tiene los corazones Y yo soy yo, que me dais, baila conmigo Y yo soy yo, que me dais, baila conmigo Salta que no me vaya bien, pero te empieza tu corazón Si no te quieres dímelo, si no me quieres dímelo Quiero que suene que es conmigo Y que cuando no te desvieras verte No puedo vivir sin tener que irme Y que cuando no te desvieras verte Y que cuando no te desvieras verte Te va a dar un poco de avance, te va a dar un poco de avance Sentando lo tumore Andai di me que me diga, que no tiene lo corazón Te va a dar un poco de avance, te va a dar un poco de avance Sentando lo tumore Andai di me que me diga, que no tiene lo corazón Te va a dar un poco de avance, te va a dar un poco de avance Y que cuando no te desvieras verte Te va a dar un poco de avance, te va a dar un poco de avance ¡Gracias!